La Real Academia de las Artes de Londres presenta 140 obras de la colección del rey Carlos I de Inglaterra, que incluye un buen número de pinturas del holandés Antonio Van Dyke. Tras la ejecución del monarca en 1649, la mayor parte de su colección fue vendida en Europa y algunos de sus cuadros se vuelven a exponer juntos en esta muestra después de más de 300 años. La colección de Carlos I es una de las más famosas de la historia del arte por la calidad de las obras y porque muchas fueron vendidas a las cortes europeas tras ser ejecutado en 1649. En la muestra destacan dos enormes retratos del rey a caballo realizados por Van Dyke y que por primera vez se presentan juntos ya que uno de ellos pertenece al Museo de Louvre en París. En otra galería se pueden apreciar nueve lienzos que nunca salieron de Inglaterra y que son parte de la colección real de la reina Isabel II, otra de las salas de la exposición. Carlos I, rey y coleccionista, está dedicada a la familia real incluyendo retratos de su esposa Enriqueta María de Francia al lado de sus hijos. En total, Carlos I llegó a acumular 1.500 pinturas y 500 esculturas, entre ellas obras del maestro italiano del renacimiento Tiziano. Una de las salas alberga enormes tapices bordados por artesanos ingleses que pertenecen al Museo Nacional del Tapiz de Francia. Una parte de la colección del rey fue recuperada por su hijo Carlos II cuando llegó al trono en 1660 durante el periodo de restauración de la monarquía británica. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex. Inglaterra, Marcela Gutiérrez. Inglaterra, Marcela Gutiérrez.